Vuelta a los entrenamientos para los chicos de Rubén de la Barrera. Con buenas noticias para la plantilla, Jason Martínez ha regresado a la sesión tras guardar el protocolo sanitario. Y Álvaro Jiménez se ejercita ya con el grupo tras superar sus molestias en el pie. El Albacete ha presentado a dos jugadores ya conocidos por la afición. En el día de ayer, turno para Javi Jiménez, que volvía a pisar el Belmonte, conocedor de que en esta segunda etapa deberá jugar de central y en la posición de lateral derecho. Sí que es verdad que siempre he jugado de central, pero no me importa jugar de lateral. Todo lo que sea ayudar al equipo a estar lo mejor posible y conseguir tres puntos todos fines de semana, me da igual estar de central, de lateral, pero que sea para sumar. En el día de hoy ha sido turno para Rafa Galvez. El jugador llega tras su anterior etapa en el club albaceteño, donde consiguió el ascenso. En esta ocasión llega para ser importante y uno de los referentes dentro del terreno de juego. Cambios, bueno, los comportamientos, lo que te he dicho, los comportamientos hacia algunas circunstancias, pero Rafa sigue igual ahora y a posteriori a los años que vengan, seguirá igual, porque así me educaron y así seguiré. Rafa Galvez ha respondido también a la pregunta sobre si le gustaría o no hacerse con el brazalete de capitán y liderar así este nuevo alba. Es una decisión que debe tomar el míster, es decir, si es cosa de él, si es cosa del equipo, evidentemente si el equipo o el míster me cogen, pues evidentemente orgulloso de representarlo, de representar a este club y lo haré de la mejor manera que pueda y sé. El equipo se enfrentará este domingo al Tenerife en el Pinatar Arena, un partido de nivel que mostrará la capacidad del conjunto que ha elaborado Rubén de la Barrera. Gracias. 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 Gracias.